Muy buenas tardes, les damos la bienvenida ahora a un espacio de actualidad de Capital Sistema de Comunicación Pública con información de utilidad para la ciudadanía sobre Bogotá, su región metropolitana y el país. Yo soy Cristian León y les presentamos nuestros titulares. El Presidente Suprema de Justicia decide si hay nueva fiscal o Marta Mancera, fiscal encargada, continúa en el cargo. En minutos, toda la información de cómo transcurre la elección. Radica un proyecto de acuerdo en el Congreso de la República que busca proteger a los trabajadores aéreos del país y sancionar a los pasajeros agresivos. En Bogotá hay más de 50 mil vendedores informales. Hoy en su día, revisamos las políticas públicas actuales para las garantías de su labor y escuchamos sus expectativas. Bogotá e Iberoamérica buscan fortalecer la cultura comunitaria. ¿Por qué es importante para la ciudad? En Ahora, les contamos. Iniciamos hablando de la votación de hoy de la Corte Suprema de Justicia ante la terna que presentó el presidente Gustavo Petro. Esta votación ya se había dilatado y no se habían logrado los votos en una anterior determinación. Hoy estamos a la expectativa de que se logren las mayorías para que haya una nueva fiscal por parte de esa terna o de no ser así sigue la eternidad de Marta Mancera. Por eso, vamos a presentarle este tema del día, pero también el dato del día y los invitamos a que presten atención. ¿Qué ha pasado con esta terna parafiscal general que presentó el presidente Gustavo Petro? Pues su postulación fue el 26 de septiembre de 2023. Es decir, hasta hoy han transcurrido 149 días en los que la Corte ha tenido ese tiempo para deliberar, sin embargo, no se han logrado las mayorías. Es por ello que hoy vamos a hacer un cubrimiento especial sobre lo que sucede en este momento en diferentes puntos. Y vamos a presentarles nuestros periodistas que se ubican, uno, dentro de la Corte Suprema de Justicia y Daniela Espitia. Andrés Zapata dentro de la Corte Suprema de Justicia y Daniela Espitia en la Plaza de Bolívar, que nos van a actualizar qué está sucediendo. Porque es probable que en los próximos minutos se logre conocer esa determinación. Vamos a empezar con Andrés que está allí y tiene información reciente, minuto a minuto, haciendo seguimiento a esa votación. Vamos a saludar a Andrés y le vamos a preguntar qué es lo más reciente. Lo escuchamos. Cristian, muy buenas tardes. Pues mire, nos encontramos desde la Corte Suprema de Justicia porque los 23 magistrados se encuentran reunidos para elegir a la nueva fiscal. Sin embargo, lo último es que ya hubo una primera votación, una primera ronda de votación de varias que hacen estos 23 magistrados. Los resultados de la primera ronda de votación es que la candidata Amelia Pérez obtuvo 13 votos, Ángela María Huitrago 3 y el voto en blanco 6. También recordemos que esta sesión ordinaria es la tercera de dos que hubo el 25 de enero y el 8 de febrero en medio de polémicas y manifestaciones aquí a las afueras de la Corte Suprema de Justicia. También recordemos que el presidente Gustavo Petro postuló esta terna desde el mes de septiembre. En contados minutos esperamos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia baje y entregue las declaraciones si hubo elección de la nueva fiscal o todavía sigue como interina la fiscal Marta Mancera. Sin embargo, ustedes, Cristian, llega con más información. Muchas gracias, Andrés. Efectivamente, hay varias rondas de votación y debemos explicar que para que una de las ternadas logre ser la nueva fiscal debe obtener por lo menos 16 votos de los 23 magistrados. Por supuesto, seguiremos atentos y si hay una determinación, mientras estemos en directo, ustedes la van a conocer. Vamos a otro de los puntos importantes y es la Plaza de Bolívar. Allí está Daniela Espitia y hay que decir algo muy importante y es que la alcaldía de Bogotá está cumpliendo una determinación que aseguraba que se debía permitir y también mantener el orden público frente a la Corte Suprema de Justicia. Eso desde ayer viene pasando y el distrito ya ha implementado varias medidas. Es por ello que los puntos de concentración no se dan como en la anterior ocasión frente a la Corte, sino, por ejemplo, en la Plaza de Bolívar. Vamos a saludar a Daniela y le preguntamos cómo está el ambiente en ese lugar. La escuchamos. Cristian y televidentes, buenas tardes. Pues mire, esta es la situación hasta ahora en inmediaciones de la Plaza de Bolívar, mientras que en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia se adelanta la elección de la nueva fiscal general de la nación. Hay más de 50 manifestantes en este punto y voy a hablar con uno de ellos justamente. Cuéntenos cuáles son los motivos de la movilización hoy. Muy buenos días. Sí, señora. El motivo de la movilización es acompañar a la Corte para que hoy verdaderamente cumpla su misión constitucional y que por fin sea nombrada la nueva fiscal general de la nación. Que no sigan dilatando este proceso. Por eso hemos tomado la decisión colombianos de movilizarnos y estar aquí pendientes simplemente de manera pacífica acompañando a la Corte. ¿De qué organizaciones se acompañan hoy? Somos líderes sociales, veedores ciudadanos, defensores de derechos humanos. Somos gente del pueblo que estamos apoyando al actual gobierno porque sabemos que lo está haciendo bien y es por eso que estamos solicitando a la Corte no le ponga más palos en la rueda ya que se pronunció Naciones Unidas, la OEA, la Comisión Interamericana y sabemos que es la hora de elegir la nueva fiscal. Hablemos de la jornada que han tenido desde esta mañana. ¿Desde qué hora están protestando o movilizándose y qué puntos de la ciudad se tomaron? Nos concentramos hoy en el Parque Nacional a partir de las 8 de la mañana. De ahí nos vinimos marchando por la carrera 13, carrera décima, la carrera séptima y hasta llegar aquí a la Plaza de Bolívar, como ustedes mismos se han dado cuenta, es una movilización pacífica, que quede eso muy bien claro. Nosotros no somos vándalos, simplemente somos colombianos que queremos un cambio y el cambio no tiene que tener cortapisas y no permitimos que le pongan palos en la rueda. ¿Hasta qué hora van a estar? ¿Se espera la llegada de más personas? Sí, claro, en el día de hoy van a venir varias organizaciones sociales, barriales, locales, estudiantes, líderes sociales, amas de casa, indígenas, y estamos esperando que lleguen para concentrarnos en la plaza, esperar que la corte ya dé el nombramiento de quién va a ser la nueva fiscal, verdadera fiscal en Colombia. Gracias por acompañarnos, Cristian y televidentes. Pues mira, aquí en el centro de la ciudad del distrito dispuso también un perímetro de seguridad con más de 1.400 policías para custodiar la zona y prevenir que sucedan hechos de alteración del orden público, como la jornada pasada del 8 de febrero. También se preveían otros puntos de manifestación, uno en el búnker de la fiscalía, sin embargo nosotros, en camino a este punto, visitamos ese lugar y no vimos manifestantes. Estaremos atentos al desarrollo de esta manifestación aquí frente al Palacio de Justicia y en esta zona de la Plaza de Bolívar. Continúe usted con más información en esto. Le agradecemos mucho, Daniela. Es importante hacer esa aclaración y la diferencia, ya que en la anterior elección se habían citado manifestaciones, como usted lo decía, en la fiscalía, también frente a la Corte Suprema. Hoy vemos que esas manifestaciones son más mesuradas, hay menos presencia, por supuesto, como lo estamos evidenciando de personas. Para entender esto, vamos a hacer una entrevista muy importante, y es a Jessica Hoyos, presidenta del Cajar, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Ella nos va a ayudar a develar y entender mucho más a fondo por qué es tan importante esta decisión. Así que la vamos a saludar, presidenta. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristian, y a todos los televidentes. Presidenta, gracias. Quisiéramos hacerle una consulta muy importante. ¿Por qué es importante esta elección de fiscal? ¿Qué representa para la actualidad del país, también para el gobierno nacional y para las investigaciones que este ente judicial está desarrollando? Bueno, es muy importante que la Corte haga la elección de fiscal general de la Nación, porque la fiscalía es una de las entidades más importantes para todo el tema de investigación. Estamos hablando que es la entidad encargada de investigar las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido en el país, que se sigue cometiendo. Es la encargada de investigar las amenazas, incluso todo el tema que a diario vive la ciudadanía sobre hurtos y otra clase de delitos. Y sobre todo es muy importante porque actualmente la fiscalía está en dirección de una persona que no está en propiedad, pero además que ha sido altamente señalada y cuestionada por diferentes medios de comunicación de presuntamente cometer algún tipo de delitos. Entonces esto no genera ninguna confianza en la ciudadanía y no genera confianza de que la entidad realmente se encargue de investigar los graves violaciones. Además, desde el colectivo de abogados y abogadas hemos denunciado cómo la fiscalía de Barbosa está encargado de desmantelar una de las unidades más importantes que existe dentro de la Fiscalía General de la Nación, como la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Entonces esta unidad es la encargada de investigar los graves crímenes que se cometen en Colombia. El desmantelamiento de esa unidad pues lo que implica es que no se investiguen estos crímenes y no investigar correctamente, de manera eficaz, que es un deber internacional, pues es mandar un mensaje a la sociedad que acá se pueden cometer crímenes, que tranquilos, porque se les va a garantizar la incumplidad. Entonces no podemos permitir eso. Pero además recordemos que la Fiscalía General tiene a cargo también un programa muy importante, como es el Programa de Protección a Testigos. Entonces, ¿cómo va a confiar la gente que el Programa de Protección de Testigos pues esté de todas formas a cargo de una persona que ha sido altamente cuestionada por no realizar una investigación eficaz? Porque fue señalado además un integrante del CDI de tener vínculos con el narcotráfico. Entonces es muy grave que no se dirija a una fiscal. E incluso creemos que el solo hecho de todavía a la fecha, después de casi cinco meses de que ha tenido la Corte la oportunidad de estudiar las hojas de vida, no haya elegido fiscal, pues también es una forma de decidir. Y es la forma de decidir que continúe esa administración nefasta que tuvo en su momento barbosa y que ahora continúa en dirección de la señora Mancilla. Presidenta, gracias. Otra pregunta importante y obedece a lo que usted hablaba. ¿Por qué podrían demorarse tanto estos cinco meses en esa elección? Usted indicaba que no decidir puede ser incluso una elección y es decir que siga la interinidad de la vicefiscal y actualmente fiscal Marta Mancera. Pero, ¿qué responde a esta demora? ¿Realmente lo que sucede es que no hay una mayoría, ninguna de las candidatas les convence o que ellos en ese punto ven que es mejor para el panorama que siga la interinidad? ¿Qué explicación le podemos dar? Pues mira, la explicación la tendría que dar la Corte. ¿Por qué no han elegido? Lo cierto es que han tenido el tiempo suficiente. Estamos hablando de tres hojas de vida, no estamos hablando de tres grandes expedientes, de tres grandes investigaciones. Estamos hablando es que tienen que elegir a una persona en su función administrativa, elegir a la persona que debería ocupar la titularidad de uno de los órganos más importantes como es la Fiscalía General de la Nación. Han tenido el tiempo suficiente. Estamos hablando de tres candidatas que cumplen con todos los requisitos para ser Fiscal General de la Nación, que tienen la experiencia clara, que no fueron postuladas por ser amigas personales del presidente, como incluso ocurrió con el fiscal Barbosa. Su mérito era haber estudiado con el expresidente Duque y a él se le eligió rápidamente y prontamente. Entonces acá sí hay una exigencia de la ciudadanía, de las personas incluso que representamos a víctimas de crímenes de Estado, que se elijan prontamente a la fiscal. Ya ha pasado tiempo suficiente. Es necesario y urgente que el país cuente además con una persona responsable que se encargue de cumplir su deber, de dar incluso confianza a la ciudadanía y que no se siga utilizando la fiscalía como la plataforma para hacer oposición, porque esa no es la labor de la Fiscalía General de la Nación. Presidenta, gracias para también ubicarnos un poco más en el panorama. Hoy tenemos dos posibles situaciones. Que se logre la elección de una nueva fiscal o que no se logren esas mayorías y no haya nueva fiscal y siga la interinidad. Pero, ¿qué pasaría en este segundo caso si no sean las mayorías, si no hay votación? ¿Qué es lo que sigue en ese proceso de elección? Pues donde no se den las mayorías, pues lo que pasaría es que la Corte decide que continúe la administración de Barbosa en cabeza de Mancet. Y sigue, pues que tienen que fijar nueva fecha para la elección. Pero la verdad, esperamos y confiamos en que la Corte ya tome la decisión. Es que ya son cinco meses prácticamente. Que tuvieron el tiempo necesario. Incluso las han llamado a entrevistar. Incluso unas entrevistas a puerta cerrada. Que por transparencia lo ideal es que hubiese sido entrevistas de manera pública. Pero tuvieron la oportunidad. Ya las han entrevistado, ya han estudiado sus hojas de vida. Entonces la pregunta un poco es, pues ¿qué más esperan? ¿Qué más esperan para mejorar la situación del país? Para que mejoren las investigaciones. Para que no haya más impunidad. Y sobre todo, para que no se genere más desconfianza en la ciudadanía. De que un ente tan importante como la Fiscalía esté en cabeza de una señora que incluso, por ética, debió de haber renunciado. Y no estar ahora a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Ella tuvo que haber renunciado de ir a responder esas investigaciones por las cuales hoy en día es acusada. Porque estamos hablando de delitos muy graves. Como el favorecimiento, pues de que fue señalada. Por el favorecimiento a temas de narcotráfico. Entonces ella tuvo que haber renunciado por ética y ir y responder por esas investigaciones. Si es inocente, si no es inocente, dé la cara a que le investiguen. A que haya transparencia, a que haya claridad. Pero ya se mantiene en el cargo. A pesar de todos estos cuestionamientos. Entonces esto lo que hace es generar desconfianzas. Y en un sistema democrático, pues esto genera rupturas que nos hacen mucho daño. Necesitamos recuperar la confianza en instituciones tan importantes como la Fiscalía. En una institución que incluso recordemos que en casos tan complejos como el que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe. Ha actuado prácticamente como defensa de Álvaro Uribe. Y ahí sigue el proceso. Entonces siguen muchos otros procesos muy complejos que necesitamos que avancen. Y sobre todo en dirección de una fiscal con todas las talidades como cualquiera de las tres fiscales que en este momento tiene la Corte para estudiar y poder elegir. Bueno, ahora la presidenta del Cajar a quien le agradecemos mucho por esta información. Y también es importante indicar que si bien el presidente ha presentado esta terna. También ha planteado otra solución en dados casos porque hay una investigación que va en curso en la Fiscalía. Y tiene que ver con Nicolás Petro, su hijo. Lo que se ha propuesto es que para esta investigación se dé un fiscal ad hoc. Para que así no haya intervención de la elección que él dio en la terna. Y la Corte puede elegir más rápidamente. Por supuesto estaremos adelantando, haciéndole seguimiento a lo que suceda. Y en dado caso de tener noticia de última hora, por supuesto la compartiremos con ustedes. Le agradecemos también a la presidenta. Y vamos a ir con más noticias. En el Congreso de la República fue radicado un proyecto para poner en cintura a los pasajeros aéreos. Quienes en muchos casos actúan con violencia al interior de los aeropuertos. ¿De qué se trata? Saludamos a Alexander y le preguntamos. Cristian y televidentes, muy buenas tardes. Se trata de un proyecto que pretende garantizar la seguridad de todos los trabajadores aéreos del país. Actualmente no existe ningún tipo de control que evite que los pasajeros los agredan física y verbalmente. Los detalles en el siguiente informe. Se trata del proyecto de acuerdo 353, el cual fue construido entre congresistas, la aeronáutica civil, aerolíneas y sindicatos. Y busca proteger el bienestar de los trabajadores aéreos. En el último año se reportaron 205 casos de violencia en aeropuertos del país. De los cuales, según el sindicato, no hubo una consecuencia legal para los agresores. Siempre ha existido, pero no hay una ley que proteja a los trabajadores de actos indisciplinados. Simplemente, como cualquier ciudadano colombiano que se ve afectado en su integridad, va a la fiscalía, hace un denuncio y son procesos que pueden durar entre nueve y diez años, muchas veces sin solución. Algunos de los aspectos claves del proyecto son, primero, incremento de multas a pasajeros disruptivos hasta por 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Segundo, suspensión temporal a la movilidad aérea hasta por 12 meses. Tercero, reparación a las víctimas por parte de los agresores. Y cuarto, aerolíneas deberán advertir a los pasajeros cuando compran los tiquetes que serán sujetos a esta ley y podrán ser sancionados. Actualmente, una persona disruptiva, violenta como pasajero comete uno de estos actos y puede incluso seguir en el mismo vuelo. Y esto que genera incomodidad en los pasajeros, muchas veces retrasos en los vuelos y estrés postraumático para los trabajadores y trabajadoras del servicio aéreo. Según las aerolíneas, los casos de pasajeros aéreos agresivos se han incrementado en 500% durante los últimos cuatro años en Colombia. Hay uno recientemente donde un pasajero en la fase final del vuelo, en la fase de aterrizaje, se para de su silla, agrega a la auxiliar, lesionándola en su mano e intentó abrir la puerta de salida. Los trabajadores aéreos le piden al Congreso de la República dar celeridad al proyecto, pues de no contar con las garantías, todo lo relacionado al transporte aéreo del país se verá afectado. El exconcejal de Bogotá, Diego Cancino, informó que tras ganar una demanda interpuesta a Transmilenio, la tarifa del pasaje bajará para la población beneficiaria del CISBEN 4. Cancino, junto a la Fundación de Justicia y Democracia La Igualdad, impusieron esta demanda por las decisiones que, según ellos, eran injustas por parte de la anterior alcaldía. El juzgado segundo del circuito de Bogotá falló a su favor y la población con menores ingresos de la ciudad tendrá un descuento en Transmilenio hasta el 35%, lo que representa, haciendo cuentas, 600 pesos diarios. Dicho descuento será en el sistema troncal y en el sistema zonar. Bajo la administración anterior se tomó una medida injusta, donde las personas que hacían parte del CISBEN se les quitó el subsidio que tenían y llegaron a aumentar su tarifa, lo que tenían que pagar en Transmilenio hasta un 35%, 600 o 700 pesos. Hoy es el día de los vendedores informales en la capital, una fecha para destacar la ardua labor de miles de familias que construyen la economía popular en las calles. Laura Sierra y su mamá, María Elena Torres, llevan ocho años dedicándose a la venta de café en las calles. Para mí es una bonita labor porque salimos adelante juntas y digamos que nos permite hacer muchas cosas, ¿me entiendes? Yo que tengo mi familia, mi hija, me permite estar pendiente de mi hija, mi mamá también estar pendiente de sus cosas. Son conocidas en la carrera séptima por preparar una mezcla de crema de café. Su labor les ha permitido salir adelante en familia. Bien, gracias a Dios. Pues acá se vende harto por lo que están cerca de los buñuelos y la gente como que le gusta acompañar eso con alguna bebida. Como Laura y María Elena, hay 51.950 vendedores informales en Bogotá, según cifras del Instituto para la Economía Social, conocido como IPES. Llegué haciendo mochilas, pues vengo de la Guajira, pero ya cambié la mercancía por collares, piedras, porque veo que es más por los turistas. En el 2023 el IPES alcanzó uno de los logros más representativos para los vendedores informales con la política pública que está dedicada única y exclusivamente a protegerlos y reconocerlos como actores indispensables de la economía popular de la ciudad. Todo nuestro reconocimiento y admiración por gente berraca le ha tocado salir adelante trabajando en la economía popular. Por eso reconocerlos hoy en su día no es menor. Sin embargo, los vendedores están comúnmente expuestos a desalojos. Hoy en su día tienen unas peticiones particulares para la nueva alcaldía. Al principio nos dijeron, no vamos a cobrarle arrendo, no vamos a cobrarle luz, y al último pensaron en que nos van a cobrar todo, entonces nos cobran luz, el arrendo. El arrendo estaba en 16 mil, 18 mil y ahorita con este nuevo alcalde ya él lo colocó en 65 mil pesos. ¿Y qué les ha dicho el IPES de eso? Le exigimos una reunión del IPES y que no, que esa es la nueva tarifa que colocó el alcalde. Las ventas, la gente ya no tiene plata y aquí pues el comercio, la verdad, la verdad, todos los del comercio estamos que botamos la toalla. Lamentablemente en medio del Día de los Vendedores Informales se dio a conocer un video en el que desconocidos quemaron la carpa de una mujer vendedora en el barrio Parques de Bogotá, en Bosa. Yeré la madrugada, fui víctima de manos criminales que por envidia decidieron dejar mi carpa en estas condiciones, reducidas a cero, quedé sin con qué trabajar. Ella asegura que había sido amenazada por un sujeto pidiéndole abandonar el lugar. Ahora pide ayuda inmediata de la alcaldía local. Hoy inició el proceso de convocatoria para seleccionar a los alcaldes de las 20 localidades de la capital. Las y los ciudadanos interesados y que cumplan los requisitos podrán inscribirse hasta el 24 de febrero en la respectiva junta administradora local. Los candidatos deberán demostrar el vínculo con la localidad que quieren representar, por lo menos durante dos años anteriores a la fecha de nombramiento. Y será la Universidad Nacional la encargada de realizar el examen de conocimientos y aptitudes. Los requisitos están en la página de la Secretaría de Gobierno www.gobiernobogotá.gov.co Ustedes solamente tienen que acudir a las sedes de las juntas administradoras locales y ahí realizan el proceso de inscripción. Y volvemos a hablar de la Fiscalía General de la Nación, pero para otras noticias, porque este ente judicializó a una profesora que habría abusado de dos menores en el municipio de Soacha. Un juez privó de su libertad a esta profesora por su presunta responsabilidad en el delito de acto sexual violento agravado contra al menos dos de sus estudiantes. Los indicios dan cuenta de que al parecer la docente aprovechaba los espacios de clases para llevar a los menores de edad a lugares solitarios donde los habría obligado a realizar prácticas de índole sexual. Servidores del cuerpo técnico de investigación CTI, con apoyo del Gabla Militar y la Policía Nacional, materializaron la orden de captura contra la señalada agresora en el sector de Compartir, en Soacha. En la audiencia, la procesada no aceptó el cargo endilgado por la Fiscalía. Vamos a hacer una muy corta pausa, pero ya regresamos con toda la información deportiva y les adelanto que se vienen goles y también de la cultura. Ya nos vemos. Acciones hacia las transformaciones sociales en favor de la igualdad Han sido 18 meses de trabajo constante y riguroso, bajo un enfoque de cumplimiento al mandato popular que exige transformaciones sociales en favor de la igualdad. En estos meses de trabajo se han generado 1.032.666 empleos, esto según las cifras entregadas por el DAN. Más de la mitad de estos empleos han sido para las mujeres. La reforma laboral y pensional continúa en este año su trámite en el Congreso de la República y de aprobarse le devolverán los derechos a los y las trabajadoras, salarios más justos, protección en seguridad social y reconocimiento del tiempo extra y complementario, además de una vejez digna para todos y todas. Artículos de la Declaración de Derechos Humanos Artículo 1 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Colombia Étnica Televisión presenta Minuto Étnico ¿Qué hace el colectivo Rescatando Tradiciones por la Paz en Buenaventura? Para mí Buenaventura es amor. Buenaventura es una ciudad donde nos caracteriza la alegría, nos caracteriza como el folclor, la manera en que socializamos con las demás personas, la forma en la que hablamos, nuestras comidas típicas, o sea, Buenaventura es folclor. El proyecto Tradiciones por la Paz básicamente es como rescatar esa herencia que nos han dejado desde nuestros ancestros y es como la manera y la forma de que los niños, niñas y adolescentes no pierdan ese sentir por nuestra tierra. Cuando quedamos nos alegramos muchísimo porque claro, a veces es muy complicado por conseguir los recursos. Nosotros tenemos todas las ganas, pero cuando no tienes con qué es mucho más difícil porque no es que nos vamos a quedar ahí, pero cuando tenemos recursos es mucho más fácil porque podemos dar unas mejores clases, que el lugar sea mucho más ameno, que los niños se sientan bien y que todo pueda salir de la mejor manera y que a ellos realmente les quede inculcado el conocimiento que les estamos impartiendo. Colombia Étnica Televisión presentó Minuto Étnico Regresamos con más ahora. Mucha atención porque se conoció qué pasó en la Corte Suprema y en las votaciones. Se conoció que después de varias rondas ninguna de las cernadas por el presidente de la República logró llegar a los 16 votos. Es decir, la noticia es que no hay nueva fiscal de la República, sino que sigue la interinidad de Marta Mancera. Por supuesto, estaremos al detalle y de las implicaciones que tiene esta no decisión. Y ahora hablamos de un tema muy importante, la audiencia de Barcelona, que finalmente emitió su veredicto en el caso del futbolista brasileño Dani Alves, quien era acusado por agresión sexual en un baño de la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre de 2022. Luego del juicio y la declaración de testigos, dadas las últimas semanas, el jugador fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, cinco además de libertad vigilada y en ese mismo periodo nueve de alejamiento de la víctima. La sentencia fue dada por la sección 21 de la audiencia y ante esto Alves, además de la pena, deberá indemnizar a la víctima con 150 mil euros por lo ocurrido en la sala de su veredicto, que concluyeron que Alves, y abro comillas, cogió bruscamente a la mujer, la tiró al suelo impidiendo que se pudiera mover, la violó pese a que la denunciante decía no, que se quería ir, cierro comillas. Recordemos que Alves ya completa un año en la cárcel y se encuentra en un módulo junto a otros presos que han cometido delitos similares y cuenta con una celda para el sol. Y ahora vamos con noticias culturales y les queremos contar cosas muy positivas, ya que en este momento se está llevando a cabo el encuentro de cooperación internacional, abro comillas, estrategias culturales para la participación ciudadana, cierro comillas. Vamos a saludar a Carol Velásquez, que se encuentra allí, y nos va a contar de qué se trata. Ya vamos a hablar con Carol porque hay información de último momento. En este momento vamos a conectar con Andrés Zapata, que tiene información sobre lo que sucede en la Corte Suprema. Esto está sucediendo, lo escuchamos. Suprema de Justicia, vamos a escuchar las declaraciones del presidente. Yo quiero informar que terminada la ronda de votaciones que conforme a nuestro reglamento se desarrollaron en el día de hoy, ninguna de las candidatas alcanzó la mayoría necesaria para ser declarada como la nueva fiscal general de la nación. Sin embargo, debo contarle al país que hoy hubo un avance bastante importante en el marco de las votaciones, en el sentido de que se diluyó de manera significativa el voto en blanco, y una de las aspirantes pudo obtener un número importante de votos, lo que nos permite avizorar con optimismo de que estamos próximos a alcanzar el consenso para lograr la mayoría que establece nuestro reglamento para declarar la elección. En ese orden de ideas, hemos convocado para una siguiente ronda de votaciones para el día 7 de marzo del presente año, cuando se va a desarrollar nuestra próxima sesión ordinaria de sala plena. Pero reitero, en este proceso reflexivo de construcción del consenso, a partir de una maduración consciente, una verificación de cada uno de los perfiles de las candidatas, hoy hubo un avance bastante importante en ese consenso que nos aproxima de manera significativa y esperanzadora hacia ese consenso. Bueno, ahí estaba el magistrado Gerson Chaverra, quien entregó las declaraciones después de la sesión ordinaria para elegir a la nueva fiscal. Lo que dijo ella, el magistrado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, es que el 7 de marzo hay una nueva sesión ordinaria. Justicia, con más información, Cristian. Andrés, muchas gracias. Importante esa declaración del presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, esclareciendo un poco más de lo que sucedió en la votación, sin embargo, no quiso responder las preguntas y hay bastantes sobre esta elección. Seguiremos haciéndolas ante la Corte y también, por supuesto, a las demás entidades implicadas en esta elección. Ahora sí, lo prometido es deuda y vamos con las noticias culturales y les vamos a contar que en este momento se está llevando a cabo, como decíamos, el Encuentro de Cooperación Internacional de Estrategias Culturales para la Participación Ciudadana. Ahora sí, Carol, que la hicimos esperar un poquito por esa información importante, pero ya vamos a darle paso para que nos explique en qué consiste. La escuchamos. Cristian y televidentes, muy buenas tardes. Pues yo me encuentro desde la Biblioteca Virgilio Barco, donde justamente se reúnen delegados de distintos países con el fin de construir un modelo de acción que marque el rumbo de la cultura viva comunitaria. Aquí les cuento todos los detalles. Delegados de Guadalajara, Río de Janeiro, Buenos Aires, Santiago de Chile, Madrid y Barcelona llegaron a Bogotá para discutir y diseñar una estrategia que brinde herramientas para impulsar el sector cultural comunitario. Este es un laboratorio de pensamiento colectivo que está animado por el Movimiento de Cultura Viva Comunitaria, un movimiento que ha logrado unos enormes niveles de apropiación social en todo el continente y que ha movilizado la diversidad cultural de Iberoamérica en pro del papel que tiene la cultura en la construcción y desarrollo de los territorios y de las comunidades. Es una modalidad que a mí me parece muy, muy poderosa porque permite reconocer la cultura como un derecho, permite reconocer que todos los grupos sociales generamos de manera natural cultura y esta modalidad busca identificar las expresiones, las manifestaciones que se desarrollan en las comunidades. Este modelo tendrá cuatro ejes principales, la participación ciudadana, la inclusión, la cultura ambiental y la sostenibilidad. Creo que estamos logrando llegar a distintos acuerdos, a hacernos distintas preguntas y a poder vernos reflejados y reflejadas en las inquietudes, en las tradiciones, en las historias, en las luchas, en los duelos también, en las esperanzas, en las perspectivas, en los distintos momentos en los que cada uno de nuestros países miembro se encuentra en este momento. La idea es que esta propuesta genere políticas públicas en distintas ciudades del continente y por supuesto se aplique en el Plan de Desarrollo de Bogotá en materia de cultura. Por otro lado, quiero contarles que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes presenta el centenario Boragine con una programación nacional e internacional que se extenderá durante todo el año. Con esta conmemoración se pretende abrir una conversación en torno a la emblemática obra de José Eustacio Rivera que es considerada una de las obras latinoamericanas más importantes del siglo XX. Toda suerte de personas conversando y estableciendo desde el cine, las artes plásticas, la expresión musical, la literatura, por supuesto, formas de poner en la conversación pública a la vorágine como una de las grandes metáforas de lo que hemos sido como nación no solo para lo mejor sino también para lo peor. Los invitamos a las cuatro de la tarde a escuchar ahora un podcast en donde tenemos información de la selección Colombia Femenina que le ganó como veíamos 6-0 a Panamá pero con más detalles. Y por supuesto el Mundial Sub-20 lo que representa para Colombia y también para el fútbol femenino. Estaremos pendientes y les haremos llegar esa información en ahora un podcast. De esta manera llegamos al final de esta emisión de ahora. Les agradecemos por su sintonía y los invitamos mañana a partir del mediodía. Muchas gracias y feliz tarde.